3. Tres copas del rey seguidas. Y cuidado, que han iniciado el camino a la cuarta. Es su torneo favorito, ese que ganan año tras año. Es en el que aplastan a todo aquel que se encuentran por delante. Es en el que han dejado obras de arte que pasarán a la historia. Y en el que tienen unos números que asustan. En los últimos tres años y medio tan solo han perdido un partido en copa. Ahora, adivinen quién estaba en el banquillo rival. El mismo Valverde. Pero esas tres temporadas han acabado igual, con Messi y Suárez levantando la copa del rey en la final. Los números de los dos killers intimidan, especialmente Suárez, que ha ganado las tres ediciones que ha disputado. Venciendo 15 partidos de 17 jugados, en los que ha marcado un total de 12 goles. Leo por su parte es bastante más veterano en el torneo, hasta el punto de que hoy alcanzará los 5.000 minutos coperos. Aunque lo cierto es que en su primera década culé no fue tan dulce, que en esos años tan solo ganó dos copas, por las tres que sumó en el último trienio. Tras 63 partidos y 43 victorias, está a cuatro tantos de alcanzar el medio centenar de goles en el torneo. Para la historia siempre quedará aquel de la final de 2015. Uno de los mejores tantos de su extensa colección. Los pocos lunares que ha tenido la pareja han sido de la mano de Suárez, que fue sancionado hace dos años tras un Barça español por insultar a jugadores perigos en el túnel de vestuarios. Mientras que el año pasado se perdió la final tras ver la roja ante el Atlético. Pero esos momentos amargos son puras anécdotas. Al lado de la racha triunfal de la pareja más en forma de Europa. Una pareja que quiere seguir rindando con copas. ¡Suscríbete al canal!